quiero presentarte un concepto demasiado simple y es si tú quieres algo tú tienes que trabajar por ello es momento de mantenerte enfocado de decidir a la mierda los clubes la fiesta tratar de encajar y socializar solamente para que no te digan que eres un bicho raro porque eres tan arrogante porque eres antisocial porque te quedas entrenando más que los demás en el gimnasio en la cancha de baloncesto en el estadio porque en realidad ellos no lo van a entender porque practicas bajo el sol cuando no hay nadie más porque practicas bajo la lluvia cuando nadie más lo hace a la mierda los amigos que te llaman y te textean para hacerte sentir mal porque no sales de fiesta con ellos cuando tú estás trabajando en tu proyecto más importante que es tu vida mientras más raro seas es un reflejo de cuán comprometido estás con lo que quieres debes concentrarte en tu hoja en moldearla en darle forma y desarrollar tus ideas y hasta tu basura para que cuando llegue el momento de hacer tu entrada vueles y todavía tienes trabajo por hacer quédate en la cancha de baloncesto si lo consideras necesario quédate en el gimnasio estudia hasta tarde haz lo que sea necesario para cumplir tus sueños y es que no solamente esto se trata de hoy se trata de nuestro futuro tú haces el trabajo ahora para que todo esto valga la pena en el futuro para que puedas ayudar a tu familia a tus hijos a tus seres queridos a tus amigos a todos llegar a un momento en el que estés en la estratosfera y todo este sufrimiento y todo este sacrificio que estás haciendo será el indicador de tu obsesión y el indicador de tu progreso cada vez más hacia tus sueños y se requieren sacrificios y es claro que el precio que pagarás por cumplir tus sueños es muchísimo menor que el precio que pagarás por no hacerlo habrán días que te patearán el trasero habrán días que serás miserable habrán días que no podrás tener citas pero no estamos hablando de 50 años estamos hablando de los 5 años que probablemente se necesitan para construir algo y es que qué crees que te mereces porque mereces exactamente lo que necesitas y esa es la verdad pero esas no son las cosas que te dicen cuando de aquí a diez años te sientes con tus amigos a hablar todos los viernes de cómo apesta su vida mientras vean una cerveza eso no es lo que te dicen cuando pasas jugando videojuegos todo el día cuando deberías estar leyendo mejorando ejercitándote y no importa cómo te sientas no importa lo frustrante que sea para los enojados o lo deprimido que estés o lo molesto lo único que importa es lo que vas a hacer diariamente una y otra vez y si haces eso ya está hecho es irrelevante cómo te sientas tú decides si avanzas hacia tus metas o te quedas quieto y nunca vas por ellas porque si avanzas durante el tiempo suficiente te sentirás muchísimo mejor con tu vida de lo que es ahora y estarán muchísimo más cerca o ya estarás cumpliendo tus sueños porque si no me da fuck what you say y yo ima do shit my way y yo si no me da fuck ima stack bricks up build what I want to make yo 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 i got a lot of shit to say so imma do this everyday i'll be writing things until im fucking buried in my grave six feet deep under but my body won't decay cause my messages are timeless so they put em on display oh yeah i rap with a certainty i have a sense of urgency a message for eternity for everyone internally i had some people burden me but now they fucking learn to see i ain't the one to fuck with now they looking nervously and i don't really care what you think of me respectfully you can kick rocks if you think you're fucking better see i will outwork you turn you to an enemy hurt you so bad that you're gonna need some therapy i got the motherfucking recipe i been cooking up hits imma leave a legacy you'll be looking small when you're standing right next to me i'm five ten bitch put up ten feet next to me cause i don't give a fuck what you say